Si mi vida no la endulzas, si no me puedes amar, cierra tus ojos morena, que me mata tu mirar. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe que gusto hay quienes tiene la canela. Aquel que bien se casa con mujer bonita, ni si un curandero famoso que el susto le quita. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe que gusto hay quienes tiene la canela. Aquel que bien se casa con mujer bonita, ni si un curandero famoso que el susto le quita. ¡Vamos las formas! ¡Vamos castañuelas!